Lamentamos la triste noticia del fallecimiento del reconocido artista Antonio Caro, pionero del arte conceptual en Colombia y uno de los artistas contemporáneos más importantes en el país. Desde el humor y la ironía, su obra fue un acto de resistencia social ante la cultura, la institucionalidad y la política. Durante casi 50 años, el Mambo fue testigo del desarrollo artístico de Caro. En 1973, a sus 23 años, participó en la exposición Nuevos Nombres, con la obra El imperialismo es un tigre de papel. Esta obra se volvería a presentar en el museo en el 2018 en la muestra El arte de la obediencia. También participó en el primer Salón Atenas en 1975 y recientemente en el proyecto El mambo de voz a voz del 2020. Actualmente, tenemos 20 obras de su autoría que hacen parte de la colección del museo. Sin duda alguna, es una gran pérdida para el arte colombiano, pero nos deja sus valiosos aportes en cada una de las creaciones realizadas durante sus años de vida artística. En nombre del equipo del Museo de Arte Moderno de Bogotá, le hacemos llegar a su hermana y a su sobrino y al resto de su familia y amigos nuestra solidaridad y apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.